Menuda caminata, tengo las piernas cansadísimas. Oye, pero menames, mires, no la estoy mirando loca. ¿Saben qué? ¡Son unos depravados! ¡Woohoo! ¡Miaw! Hola, ¿qué más chicos y chicas? Aquí otro video. ¿De quién? De su entrenador Pokémon favorito, el gato Jacket. Y estamos aquí en Pokémon Edición Negra. En el capítulo de pasado, es... Capturamos, bueno... Capturamos al equipo Plasma. Lo capturamos con las manos en la masa. Y recuperamos el cráneo de Dragón. Del Dragonite, porque no era un Pokémon legendario. Y ellos dijeron, ¡Wow! ¡Qué chafa! No era... No es legendario. Y se fueron. Sí. Los fans de Dragonite, les encanta que les digan que no... Recuerden que no es un legendario. Es una lástima. Pero bueno, yo no soy fan, así que bueno, sigamos. Entre video y video me puse a capturar. El Sweedle, al Benny Pied, a dos Cottonies. Yo ahorita tengo solo uno. Pero bueno. Vamos a ver si puedo... Vamos a capturar esto de una vez. El objeto que era tan tentador en el video pasado. Pero bueno. Y nada, me envenenaron al Patra. Obtenemos hierbarlazo. Me envenenaron al Patra. Yo dije, ¡Wow! Loco. ¿Es en serio? Me tuve que usar un antídoto. Menos mal tenía uno. De igual forma... Mira, ¿solo sale un Panzer? Espero que no solo sean Panzer, loco. Espero sean varios más que un Panzer. Espero encontrarme Panzer y tal. Lo único que me faltan son lo que creo que serían los monos. El Panzer, el Pampur... Bueno, el Panzer y el Pampur. Es que inclusive estoy pidiendo que me salgan esos que los audino. Imagínate cuánto desesperado estoy. Pero bueno. Vamos a obtener este objeto también. La semilla milagro. Y lo que voy a hacer ahorita es irme de nuevo hacia atrás. Y no solo por la gente que hay por acá. Sino por el hecho de que puedo pelear también. Y necesito también el Petit Lil. Para que vean que lo consigo de una vez. Pero no va a estar en el equipo. Así que ya lo saben. Muchos árboles de este camino se talan para exportarlos. Se envían a Ciudad Fallenza. No sé dónde queda eso. Pero por ti está bien. Perdón, estaba tomando agua. Esta guacha creo que pelea. Y mis Pokémon están muertos nada. También por el cierto hecho de que necesito... Ponerme a... ¿A qué? A levelear. O sea, no a levelear. Sino a curarme y obtener objetos y tal. Vale. Necesito... Voy a sacar a Pansear. Ya que para atrás ya está el 22. Porque entre vídeo y vídeo lo pude subir a nivel. Si pongo en práctica lo que he aprendido. Podré vencerte sin problemas. Ajá, claro. Claro que sí, nina. Muy bien. Un Pairdobel. Vamos a hacerle arañazo. Venga. No tuvo que usar el Busteso de Panzer. Me alegro, eh. La verdad. Un Burloin. Me quedo entonces. Calcinación. Calcinación veo que no es un ataque que tú digas wow. Así que... Gruñido. Gracias por eso. Adiós. Y eso que alguna vez he ganado a mi profe. Entonces tu profe también debe ser igual que débil que tú. Saber y poder son dos cosas muy distintas. Aunque pueda no parecerlo. Así es. Pero necesito por favor... Guachamira para el otro lado. Gracias. Contigo si pelea obligatoriamente. Necesito ir a curarme y obtener pociones. ¿Por qué no conviven humanos y Pokémon? Ese es el tema de mi investigación. Uy, a mí me gustaría ese tema loco. Si tuviera un tema así, wow. Vale, voy a cambiar a Patra. No. Sí, me voy a quedar con Pansyge porque tiene mordisco y ya está. Sí, sí, sí. Si fuera un Nuzlocke yo estaría... Ay no, me lo matan. Pero no. Me siento como si hubiera entrado un rayo de luz. Gracias. Gracias por saber que soy Minlux. ¿Por qué conviven humanos y Pokémon? Yo creo que es precisamente porque somos distintos. Pero debe haber algo más al fondo, ¿vale? Algo más, mucho más a fondo. Bueno, podría curarme ahí. Pero es que la verdad es que necesito también las pociones. Así que... Me conviene ir directamente al pueblo. A Ciudad Esmalte. Voy uno a curarme. Bueno, no. Voy primero a que me den el Petitlil. Que era aquí, ¿no? Esta nena. Mi Cotony, sí. Capturé dos Cotony, no se preocupen. Así que está muy bien. Bye, Cotony, cuídate. No sé por qué ponen a los Pokémon en el intercambio hacia atrás. Volteados, no entiendo. Pero bueno. Me llegó Florina. Cuida bien de Florina, ¿vale? Cuida bien de mi Petitlil, ¿vale? Yo también cuidaré de tu Cotony. Vale. Si no estoy mal en Pokémon Blanco. Sí, en Pokémon Blanco es distinto. Pero bueno. Solo por curiosidad. Vamos a ver cómo nos salió. La dichosa Florina. Le procede a Geles. Que es el nombre de la guacha. Tiene Drenador, Azumnífigur y Melhorar. Tiene Clorofila. Sube la velocidad cuando hay sol. Vale. No creo que haya más. Y este salió bueno en... Ataque. Lo cual no está mal. O sea, está muy mal porque... ¿Cuál es el objeto que trae? Quiero quitárselo. Vaya Cersa, vale. Listo. Entonces con esto vamos a curarnos. Vamos a curarnos rápido. Y listo. Vale. Y vamos a guardar todos los Pokémon que tengamos. Dejar, sí. Vale. Por ahí se podrá ver el este. Mira. Ahí está el Benipide. Y el Cotony. Así que no se preocupen. Listo. Muy bien. Ahora, men. Necesito comprar... Pokéballs. Y... Voy a comprar otras 10. Aunque obviamente yo sé que no son muy productivas. Pero hombre. Sí, gracias por la honorval. Y necesito super pociones. Voy a comprar otras 10. Bueno, 11. Ahí estoy. Gastándomelo todo. Como todo un campeón. Listo, man. Gracias. Muchas gracias. Las minisetas y lasetas las voy a guardar. Porque si no estoy mal aquí hay alguien que... Que prefiere comprar esas cosas y sale por mejor precio. Uh. Abajo. Vale. Ya sé a dónde se refiere. Pero bueno. Voy a saltarme esos objetos ocultos. Porque yo creo que todo el mundo quiere que llegue a ciudad. Esmalte, fallenza, lo que sea. Esmalte del anterior. Vale. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Estoy super full a entrenarme. Nadie me va a detener. Así que venga. Hola. Mira, mira. Tengo la medalla de gimnasio de ciudad, Grés. Anda. Si tú también. Pues ala. Vamos a comprobar quién es más fuerte. Yo, porque yo tengo la medalla de... Base de ciudad, esmalte. Así que sin duda soy yo, loco. Pero bueno. Uno de estos es psíquico. Así que démosle de mordiscos. Un Wubat de nuevo. Vamos. Es que... Bueno. Yo creo que es mejor él que Dale Burk. Pero está bien. Un otro Wubat. Mira, bocadillos para todos. Bueno, solo para Pancia. Nivel 22 para Pancia. Y quiere aprender Pirotecnia. 70. 30. Hombre. Listo. No hay color. Compatir con alguien que lleva la medalla es la bomba. Dos medallas. Más respeto. ¿Sabes que en la entrada de los gimnasios Pokémon hay una placa? Pues si tienes la medalla de ese gimnasio, puedes escribir tu nombre ahí. Uh, se me olvidó. Pero bueno. Ya que. Vale, voy a cambiar a Drillburk. Ya que es el que necesita en estos momentos la experiencia. ¿Sabes lo que son las fitoncidas? Yo no lo entiendo muy bien. Pero parece que son la razón por la que nos sentimos tan bien en los bosques. Mmm, vale. Me alegro, la verdad. Porque me gusta también estar en un bosque. Entreno todos los días con el objetivo de participar en el maratón de Tecelia. Está bien. Si no estoy mal, si tú vas la mañana con este guacho, te pide entrenar. Sí. Siento la presencia de un equipo Pokémon de fuerza excepcional. Ah, vale. O sea que nada más me vas a dejar entrar en postgame. Vale, muy bien. Parece correctísimo. Bueno, con eso y un bizcocho, vámonos. Me encanta esta perspectiva, loco. Muy bien, desvíanse de toda la naturaleza porque es hora de entrar a lo opuesto a ella. Atacar el primero en el combate es importantísimo. Y una vez dicho esto, aquí tienes. Ah, mira, garra rápida. Gracias, hombre. Si le das garra rápida a un Pokémon de tu equipo, podrás usar un movimiento antes que tu rival. De ahí el nombre. Vale. Señor, quiero hurgar en la basura. Gracias. Vale. En este mundo hay coleccionistas que pagan precios de escándalo por comprar objetos, por muy normales que sean. Incluso te comprarán aquellos objetos que no tienen uso alguno. Así que yo que tú guardaría bien todos los objetos. Así es. Por eso guardo las setas y las minisetas. Así que está bien. Vencida por una joven promesa. Por un joven promesa procedente del pueblo Arsisha. O sea, yo. Hola, una vez que hayas cruzado el puente Saeta, te encontrarás en Ciudad Porcelana. Ah, el puente Saeta. Puente Saeta. Esta música también la tiene. La rompe. Es que aquí se ponen a decir, bueno, vamos a aprovechar el potencial que tiene este juego. Y tú lo ves en solo un... En solo una parte. En este lugar. Esta curva de por aquí es de lo más guau. Es que a mucha gente le cautivo esta parte. Y es que tienen razón. Este juego lo parte. Hombre, los de las 3Ds también. Pero, hey. El primer paso fue este. Somos tan pequeñitos. No me veo. Jolín. ¿Qué onda? Me he propuesto encontrar en el mismísimo centro del puente Saeta. Vale, es como por acá, ¿no? Yo creo que es aquí. Pero bueno. Ah, las diferentes perspectivas me encantan. Y la idea de tener... De hacer el puente peatonal en la mitad de todo el transcurso de esto. Me parece genial. O sea, es una idea tan genial. Ah, son tan... Los edificios de Ciudad Porcelana son tan... Cautivada por la urbanización, niña. Me alegro. Vámonos entonces. Después del puente Saeta, sigue esto. Por fin. Hola. Si atraviesas el puente Saeta, desde aquí llegarás a Bosca Azulejo y la ciudad esmalte. Muy bien. Menuda caminata. Tengo las piernas cansadísimas. Oye, pero menos me mires. No la estoy mirando loca. ¿Qué te crees? Muy bien. Recahuita y Ciudad Porcelana. Ciudad Porcelana. Todas las nubes son de felicidad. Muy bien. Espero que sean de felicidad. Porque estarían muy contaminantes. Mira, te voy a enseñar una cosa. Cuando subes el dedo pulgar hacia arriba, con el resto de dedos cerrados, significa que todo está bien, my friend. No lo sabías, ¿eh? Ah, sí lo sé. Sí lo sabía, pero bueno, gracias por el dato. Pansearch, Pansearch y Pampur son tres Pokémon que evolucionan al usar el tipo de piedra especial. ¿Y cuál de los tres te gustaría evolucionar? Eh, Pansearch, tengo yo. Pansearch, ¿verdad? Para evolucionar a Pansearch necesitarás la piedra a fuego. Vale, gracias por la piedra a fuego, hombre. No sé si lo sabes o no, pero estoy seguro de que aquí. Pero yo estoy aquí para darte algún consejo que otro. Al evolucionar, los Pokémon se hacen más fuertes, pero su capacidad de aprender movimientos disminuye. Sobre todo los aquellos que evolucionan con piedras. Así que, pase, piénsate bien si quieres saber, si quieres hacer evolucionar a tu Pokémon con una piedra tras aprender un determinado movimiento. O si, por el contrario, quieres usar la MT para que la aprendas después de haber evolucionado. En cualquier caso, tú eres el quien decide. Sí, eh, voy a evolucionarlo a segundos antes de enfrentarme a Camus. Así que está muy bien. Ciudad bruscelana está llenísima de gente, ¿a que sí? Qué lástima que la mayoría solo se preocupe de por sí misma. Como toda gran ciudad. Estoy ocupado, muy ocupado. Ya estoy pensando en la comida cuando estoy desayunando. Y cuando acabo la comida ya estoy pensando en la cena. Me paso todos los días así. Muy, pero que muy ocupado. Vale. Voy a... bueno. Soy un empresario, al que le gusta combatir. Pero mis Pokémon son débiles. Con razón están cerca del centro Pokémon. Pero bueno. Se están utilizando los preparativos en el Real Tecelia. Se está poniendo todo el empeño para que el barco esté a la altura de los entrenadores Pokémon más fuertes. O sea, ve en el post-game. Vale, vale, vale. Ya lo entiendo. Ya agarré la indirecta. No te preocupes. Me puse el sabor y por si... no sé. Hay algo. ¿Qué? ¿Cómo se reponen los Pokémon? Lo siento, pero no tengo ni idea. ¿Sabes qué es el Geonet? Sí. Anda si sabes qué es el Geonet. Muy bien. Deja que te enseñe algo, pero no se lo digas a nadie, ¿vale? Cuando usas el Geonet queda registrada la ubicación desde que la accedes. Estaría muy guay acceder desde todos los continentes una vez por día. O sea, una vez por mes diría yo, yo qué sé. Y que se aparezcan todos los puntos en el Geonet. O sea, sería un puntazo. O sea, sería genial visto, ¿eh? ¿Tu Pokémon preferido es Drillboot, a que sí? Pues de los tres, de los cuatro que tengo, no. ¿Cómo? ¿Tu preferido es Drillboot? No. Descansamos cuando estamos cansados. Somos igualito que los Pokémon. Eh, sí, como cualquier ser viviente. Los intercambios Pokémon te conectan con el mundo entero. Expanden tus horizontes. Intercambia Pokémon con otras personas que les hacen sentir un mar de contento. Además, si intercambias, te daré una cosa. Dime, ¿intercambias Pokémon con personas? Sí. Muy bien. Voy a comprobar cuántas personas han intercambiado. Ninguna. ¿Con una? Ah, cierto, sí. ¿Con lo grande que es el mundo? Vaya, sigue intercambiando Pokémon con tus amigos, usándola. Sí, la verdad es que hice trampa, porque intercambié uno, pero no era una persona hecha y derecha. Pero está bien. Vale, sigamos investigando. Creo que aquí ya, ya vine. Así es. Es que este lugar es tan grande que tú dices, wow. Por ahora vamos a investigar los muelles y la gente de por acá. Debería usar otro movimiento o quizás otro Pokémon. Este está la mar de feliz. En mis descansos me gusta venir al pueblo a contemplar los barcos. La verdad es que a mí me gustaría contemplar un barco real. Nunca he visto un barco en persona. Ese barco negro que va y viene, me pregunto qué esconde. Misterios de la vida. Cuando tengas ganas de decirle a alguien que me tiene hasta las narices, vengo al mar y me desahogo gritando. Cuando estoy sola, claro. Vale, vale. O sea, ya entiendes la gira. Aquí todos con indirectas, loco. O sea, quieren que me largue. Listo, me voy. Las mujeres trabajadoras están guapísimas durante el combate. Ajá. En la compañía batalla siempre invitan a los entrenadores más fuertes. O sea, allí. Pero iremos después. Y ahora estamos investigando todo el sitio. Se dice tanto las personas como sus Pokémon están destinados a encontrar a su pareja. Eso me decía mi hermanita cuando se casó y creo que tenía razón. Las personas cambian mucho según donde viven, ¿verdad? Y tan solo con dudarse a otro lugar, las normas y la manera de pensar cambian. Qué curioso, ¿no crees? Eh, sí, sí. He venido a Ciudad Porcelana para apuntarme a las clases de baile. Vale, tengan en cuenta a esa persona, ¿vale? A mí se me va a olvidar, pero está bien. Anda, tú entrenas Pokémon, ¿no? ¿Cómo está tu equipo de Pokémon? La salud es fundamental. Si está sano, puedes hacer lo que te propongas. Ajá. La próxima vez sin falta. La próxima vez me voy a comer un porcelado. Ay, sí, la manía de los porcelados. Sé del centro de estadística siempre con ganas de saber más y más. Vale. Ahí me voy a romper la garganta. El trabajo por fin acaba cuando la Pokéball que he lanzado se mece tres veces. Eso me hace sentir lleno de dicha. ¿Todos son investigadores o qué? Espero que no sea así. Muy bien. Este bote no se puede comparar con el yote de lujo, pero el tamaño no importa cuando surcan los mares desde una manera romántica. Ah, qué modo. La fuerza de uno no solo se mide con el tamaño del cuerpo, sino también por el tamaño del corazón. Todos aquí son muy poéticos, ¿eh? Los Pokémon son increíbles. Plantan cara a su rival, aunque sea mucho más grande. Son valientes o ingenuos, cualquiera de los dos. Aquí está el gimnasio, porque ahí arriba está el letrero que lo dice. Y bueno, creo que serían todos los puentes, los muelles y la parte, diría, frontal de esta ciudad. Así que bueno, chicos. No se les olvide dejar su manito arriba, que a mí tanto me gusta. ¿Por qué? Porque aquí termina el video. ¿De quién? De su entrenador Pokémon favorito, el gato Jacket, que les dice, ¿eh? Adiós. ¡Suscríbete al canal!